Pim, soy este novio Valganly, bueno chicos En el vídeo de hoy como estáis viendo Voy a reaccionar a todos los episodios de Skrivitolet No me he visto todos, ahí va a algunos que sí Aunque bueno, los que me suelo ver Son los que aparecen por aquí Los que aparecen por aquí en recomendados Estos me los suelo ver bastantes Los que me aparecen aquí en recomendados Y pues bueno, hoy me voy a ver la serie completa Créditos a IULITMX Que nos ha recobrado Todos los episodios del 1 al 62 Que es el último que salió, muchas gracias Le doy créditos, no me voy a suscribir Eso sí, pero bueno, le dejo like Y bueno chicos, vamos a vernos Los todos, todos, todos O sea, absolutamente todos Y recordad bueno, que del episodio 1 al 38 van a ser vertical Luego ya todos van a ser En horizontal, así que bueno Vamos todos Este ya me lo he visto obviamente Es uno de los más clásicos Obviamente Como lo más clásico, ¿no? Vale Todo esto realmente ya me los he visto No, 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 tío Me vi los detalles Es que tío ¿Por qué salen fotos tan tío? No me acuerdo ¿Las del sol? Esto ya me lo he visto obviamente Ha sido bueno Esto ya Ya sé, el de los baños de pie Que, spoiler O sea, los de mi colegio No tapan nada, literal Vale, vamos con el episodio 3 Este, que ya querían Voy a la ciudad Pero cuando pase Vayamos avanzando O sea, los que no haya visto Seguramente O sea, estarí O sea, yo también os digo una cosa Después de grabar este vídeo Voy a ser un fan de Escribitor La verdad Literal Me voy a querer ver Todos los episodios Aquí está el del restaurante Ya viene el gran libro Este ya me lo sé Y la persona ahí Bueno Que se haga un poquito El otro Tenemos, creo que es el Zingos En el juego Y aquí ya Bueno, está ni el baño del cielo Ni cómo está Bueno Estos ya me los he visto Está tirando Y eso Y este es el de la fiesta Guata Arbogueados aparte Con la fiesta Ya no tiene mucho que ver Pero bueno No se ha saltado mucho Creo Está el camar La mano Una especie de descarga El tío Estoy teniendo mal Ahí creo que Si no me equivoco Aprendieron a tirar de la cadena Así simplemente Aprendieron a hacer eso Luego ya venían todos Estos ya no los he visto Obviamente Ya venían todos Y aquí vienen Casi todos los Camerabans No, eso No es pique más Yo qué sé Ahí vienen todos La pandilla Casi Casi toda la pandilla Aquí viene uno Ah bueno Aquí está Y también Me lo he visto El tío de la cadena El tío de la cadena Luego pinta eso Efectivamente Pinta eso Están observando Brother Está bailando un poco Ya me los he visto Estos Y ya todo Este ya me lo he visto Obviamente El de la revisión Obviamente Este ya no se lo hemos visto Tío Están pitando Ya lo sé Si no come Y ya le ha caído Y ahora van con el antes Y aquí están los de estos Que están ahí corriendo No van a salvarse Ni el fly Los otros Literalmente Están Totalmente Hiesos Están los diabildos El doce Este creo que no me lo he visto Literalmente Ah creo que sí me lo he visto Y lo Esto ya no me suena Aquí está el camaraman Este raro De araña El episodio 13 Aquí están los camaraman Están ahí Ni me doy cuenta Pero me parecen niños El catorce El abuelito este Se mueve la boca Un poco rara La madre brother ¿Viste el que estaba bailando así? Este se me lo he visto Oye también me lo he pronto Porque este es tan oscuro Y estos los demás están blancos La trampa obviamente Le vende bien Uno por detrás Y le va El 16 Este ya no me lo he visto Vale sí Le viene ahí Está en bogos No sé cuándo va a durar este vídeo Pero bueno Esto voy a 37 minutos Pero esto va a ser largo Ahí está Ah este si me equivoco Este es Este es el esquí de toilet Más visto De Daffo Por si este es el episodio 17 Y nos vamos aquí No os preguntéis por qué tengo esto Me ha quedado Fagbam Y nos vamos aquí A su canal Y su short Más popular Es el esquí de toilet 17 Como podemos ver Con 243 millones de visitas Pero no Seguimos con esto Y nos va a hacer una trampa Si me equivoco Ahí viene la araña Le ataban todos Y uno y otro Vale vamos a 18 Se hagan cargo El militar ahí Uy este no me he visto La madre Tío es como no es tan fácil No es tan difícil Como dar una pata Y esto 18 Si era tan pequeño Ah no es verdad El tío este Tan grande Está cuantando A mi espada Desde este 19 Bueno así aún no hay mucho No lo rean así Si no entes Están atagando así Poco a poco Le aplaudo Y vamos con el 20 ahora Cuidaito Cuidaito Vale Este creo que sí me lo he visto Vale Y se ha pirado Así de fácil Cuidaito 21 Si me equivoco Vale Aquí tenemos el 21 Ah este me gusta Tiene un cámara de monstruos A mi viene toda la pata de viento La madre que me trajo La madre que me trajo La cadena No me da cuenta Pero porque si es tan grande Hombre no va a tener una cadena Va a atajar Están me books Esa cabecita No me hagas Esa no lo he hecho Esa no lo he hecho Está el 24 Es uno De los más vistos Creo que son por la canción No es el segundo Ah no si de las Es el uno Otras Ali vienen todos Se piden Creo que tienen miedo No me lo puedo Vale, le tiras Bueno, fuera Y el 24, este que va a aparecer Sí que me lo he visto, obviamente Este sí que me lo he visto Este ya me lo he visto Vaya, menos La verdad, es uno de mis favoritos Ya no os voy a decir la razón Que muchos ya sabréis Que es por esto Obviamente es por esta razón Por la canción Me parecen ahí bailando, claro O sea, todo ¿Cómo que este es el 25? La verdad, cabrón, que iba a cambiar el capítulo Bueno, esta es la razón por la que Este es el segundo Episodio escrito más visto De Dafu Boom El caminaba niño, ni me da cuenta Lo escucha El de los cascos Pues este será el caboz de este arma Lo que hace bailando a un bro El 26, si me equivoco Vale, le Uno sin plis Uno sin plis Uno sin plis Uno sin plis Eso es el día sin plis Eso es el día sin plis Y ya El día grandote O sea, de verdad El ninja Creo que es el ninja este Una bomba El titán cameraman creo, ¿no? El brojo este No sé O sea, la canción está No sé Tío, por favor Gracias Cuidado Un de estos de Tik Pero en serio ¿Están todos? Están haciendo el segundo Luego viene el titán cameraman Si me equivoco Hay verdad Y de la cadena Vamos ahora con el 28 En 11 episodios Ya son horizontales Están mirando ahí Ya le viene a este Y bueno, ya está Hace el este El 29 Están celebrando otra vez Que no hay música esta vez Se está reventado Madre que me Broder 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 Yo estoy en el 30 Y el agua no estoy Escoito el etaraño Es verdad Está reventado Se lo agarra Escoito el etaraño El 31 El 31 El 32 El 32 Se lo agarra Voy a dar otra vez Eso es muy bien Que la canso Llevo Bueno, no hace A ver, ¿qué le hace? Pero ¿qué le está pasando? ¿Qué le hace? Espero que ese es el ataúd. Una explosión Se lo ha cargado Lo he tirado otra vez El 33 si no me equivoco Ahí está el boss si no me equivoco Ahí paré, luego hay un... No sé por qué estaba ahí, pero bueno Cierto, hoy en el estamelo han metido unas cruces tremendas Pero han metido un... Un blockdash O sea, hoy... Esto lo estoy... Esto lo estoy haciendo el sábado Pero yo lo estoy grabando el viernes No lo habéis visto en algún momento No lo habéis visto en algún momento Vamos con el 34 si me equivoco Pero tío, están como el... Tío, ¿por qué se sacrifican? ¿Dónde? Ah, que tenía una cosa de estas ¿Eso es del episodio original? Claro que no No me imagino 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 que no No se ve lo que está haciendo Es el 6 Es el 6 Eché bailando Vamos a ver, 37 ¿Qué? Adivino, estoy en 17 Estoy en 16, pero que es bastante largo Bro, ¿y el 537? Bro, que no hay 537 Ostras, vamos a hacer nada así Bro, que no hay 537, me cago un trueno Bueno, están ahí otra vez Después de este, ya son horizontales Ya los he visto, como los he juntado Ya son horizontales, vale Ya son pantalla fun Va, este ya me lo he visto, creo Sí, sí, ya me lo he visto El TV Man ¿Están flipando? ¿Qué le hace? Ah, bueno, ya Pintilla la cadena Y ahí aprendieron ya a taparles en la cadena Para que no sé Ah, este no sé si es el espiral, hermano Tiene un desatascador ahí Ostras, la verdad, no lo habían pensado ellos Está el té, que tiene 5 telos Bueno, el TV Man este no va a hacer las caritas estas 41 41 Ahí está Están los caminos más reventados El TV Man es Diego, el dios No se llame Está flipando No se llame Ya va Se han caído con esto Vale Lo sabía, tío Va, este es el 42 Tío, que tienen una araña ahí dentro No se nos dais cuenta Se pelean, brother Somos tontos Ah, es verdad Tenía su teléfono Me está trayendo No, claro Es muy simple 43 No, que ese sonido Me cago en Sigue feliz No me peores Vale Bueno, la dejo Este sí, ya es el 44 Este creo que ya sí que me lo he visto Ya del 45 Ya hay muchos que me Ah, vale Este ya me lo he visto Este ya me lo he visto Este es el de la feria Este ya me lo he visto Este ya me lo he visto Este ya me lo he visto Le tira la luz Se sorprende Ta, ta, ta Lo mata Le tían ahí una cosa Luego le pegan ahí un misil de estos Nada Forma su cuerpo Creo que se va volando ¿No? Se ve un poco Voy a tirarle a luz Vamos Ahí viene otro Y este es el que sí vuela Ah, vale No me lo puedo creer Pero Estaba un buen puesto Para el 45 Este ya sí que me lo he visto A ver Y tira eso Ah, hay algunos de esos Que se ponían Se lo cargan Y la cargan Esta que es tan bonita Y se va a piru Y se pi Y se hace Con una carita Neutra Y se va a volar Y se va a volar No importa No importa Este ya me lo he visto Es el 40 ¿Es ese? Ya me lo he visto Por supuesto Si Te hace El puto de Que se come todo Este bueno No es realmente No es realmente Un expedito Le tiene una fuga De tanto que no es de baño Se lo cargan Mucha Complicada ¿Por qué haces eso? Esa cara Para Para 600 No es Ah, que tenía cara Vamos dentro No me he acordado De eso Este creo que no me lo he visto Cuidadito He hecho ni eso A ver Este sí Este no suena Este no suena Pero creo que no me lo he visto Le tira la luz No le sirve No le sirve No le pongo Está quedando Los altavos Nada Solo A lo Están Están quitando El cuerpo Le tira la luz Y se le carga La pantalla del Tuvumán Este Y tanto Tuvumán Creo que es ese Y ahí viene Uno de los araños O sea Se pira Y el otro Le mata A la cara Y que vamos Funciona Nada Pero Hay un Esquivito Vamos con el 48 Que creo que este Tampoco Me lo he visto A ver Le vais a atascar Se lo carga No sé No sé Si se habrá Te invocado No Ahí están Tienen las cadenas Subimos de repente Y ¿Qué Le corta la grabación En 0 49 Creo que es La continuación Esa Tiene ahí Una araña Dentro Esta es La TV Woman Si me equivoco Era Esa La TV Se la lleva Y vuelve Vamos a hacer La cara que hace Y hace la carita Esta Ha Ha creado Un sueño Ah no me lo juro Cambia todo Vaya Vayamos con 50 No Continúa Están corriendo De ahí Y Y Están corriendo Un poquito Y Día bala Y bueno Va el de este Que no sé Como se llama Dispara Yo creo que También le dispara En la cámara Le tira fuego En la boca Lo más Lo que Al mundo Bueno Le tira Muy bien Tukit Hace el like Os voy a dar 50 Bueno Ahora iremos Con el fondo Y allí Están grabando Todo Se han quedado Rayaos Se han Raya Maguro Y este Es No Esto está Muy mal Hecho ¿No? Realmente Esto es Un 51 Antes Al 50 En los Tiempo Estos Los han Hecho Mal Este Si me lo he visto Más o menos Tío Pues soní Así que es Un iPhone Parece La música De Dream Literal Se supone Que aún falta Medio episodio ¿Qué es eso De ahí? Vale Están muy mal Sincronizados estos Vale Estamos en el 52 Este creo que Si me suena Vale No me suena No me suena No me suena La primera El primer Es que desatascan Según Que haya visto Yo ¿Qué pasa? El escritor Le desay Que ya está Muerto Si ¿Quién es? Me tiran Balas Me tiran Balas Pues pues Se los carga Lo que viene Y este es el 53 Este no lo he visto Vamos a ver Cómo es Cuando explotan Ahí Les ataca A otro Ya están Empezadas A desatascar Mira Ya tiene 6 Desatascadores Le viene A darle La he hecho Como un puño O algo así Y si sude ahí What the fuck Vale Este ya me lo he visto Es el 54 No tengo mucho a beber Esto es de 60 Esto Esto Le tira esto La caricia Y Le pega Le pega Le aparece la araña Esto ya me lo sé Le disparan Luego le tira la cadena Y le hace el light Luego el hispana Ese Esto ya me lo sé Luego si me equivoco Al final Ellos Se iban para otro lado El de la cara O sea Esto ya me lo sé Este episodio Se ha quedado Una baratronización Hace la carita Esa Este episodio Ya me lo sé Y desaparece Este Este ya me lo sé Este Viste 25 Este no sé Si me lo he visto Realmente Pero bueno Ahí están Disparando Dispada Ay También los tres No me imaginan Que no sé Que eso Pega Y todo Vale La madre La madre La madre Es un rayo Se tira veneno Yo que sé Que eso Pero ahí dentro Tiene una esquina de araña Esto Esto Y esto Y esto Y esto Se lo deja Cargo Like Bueno este no Y este me suena A ver lo he visto Más o menos Me suena Pero no sé No sé Si lo he visto No creo No lo he visto Tan que destruido La meca Y desaparece La capa de quemar Le acaba de quemar Y ahí viene A ver El rojo Este Estamos por el 56 Ostras Este creo Este creo Que era el que Tenía más Más de una Parte Creo ¿No? Te reviento Esto no será todo Un mismo episodio Será más de una Parte Que la han Sincronizada Bien No sé Es que el 57 No está No entiendo Está esto ahí Luego mira El 57 A ver Si lo hemos visto O no Es para ahí Pero luego Se muestra La madre La madre Es para Nos vemos Obvio Es que es más de una parte Otra vez, bro El auricular es este Vale, ahí viene de otro Este es este Y tira guchillos Si vivo o no Obvio que sí Estaba obvio que sí Era obvio Creo que de momento no estoy viendo Ni el escribito Creo que ya se han salgado todos Haz el Descursado ¿Qué está haciendo? Ahí viene uno No sé si se me está Es que pasa Y desaparece Y si no hay todos Porque se hay como un cicatrista No entiendo No pisa fácilmente Pues oye, ese parecía Se tenía tamaño normal Descrito en el normal Pero por qué llora Por qué es tan Por eso era el música triste ¿Qué pasa? ¿Que se ha muerto esa o qué? No sé No sé si se ha muerto O qué No sé si se ha muerto No le hacen ni like Ahí tenemos esto Se están aumentando Pero ayúdale Medio emisor Ya todos son grandecitos Ahí está Una vez ¿Qué máquina es esa o qué? Realmente yo no estoy pillando Ah, vale Estoy ya sin el mundo 8 8 Vale Está este y se tira Le viene ahí el otro ¿Qué hacen ahí agarros De una farola, bro? ¿Y dónde hay 9? Me ha costado mucho Tirar la cadena Ah, bueno Que le ha salgado a uno La madre, bro Ese Pues sí Les cuesta un poquito De cargárselos Bueno, a ese no les ha costado mucho Voy a tirar para otro lado Como si no les tirara Nada Le hace like La música triste ¿Quién se ha buscado Como de morir, bro? Ahora O sea, no es que Más avanza ahí Pero ¿Qué pasa ahora? Me está muerto Otro bailando ahí Tío, cuántas Cuántas músicas Tristes Que escuchar ahora, brother Hacen ahí el puño En los bonos Vamos ahora Con el 60 Nos quedan 3, ¿eh? Está como roteando No sé qué le hacen Estoy teniendo secretos No sé qué le está diciendo la mente Perdón Pero aquí se lo carga No entiendo Se ha cargado uno de esos Cameramás de esos tochos A la madre A la madre Se ha dado cuenta de ellos Vamos, Getty Pero Si se os va a cargar Si se os va a cargar ¿Qué pasa? Que les va a reventar, ¿no? Pues con el 61 Es el penúltimo De los que han sacado Ya si acaso Te hace alguna recopilación Viendo del 62 Al 100 Si quieres Ah, digo Del 63 Al 100 Vamos a la gana Ahí escuchan De musiquita En Chile ¿Qué pasa? ¿Cómo que pare? Aquí hay una cosa Café ¿Qué hace? ¿Qué hace, po? ¿Ese personaje ¿Quién es? ¿Le levanta? Dos ¿Va bien? ¿Por qué? Bueno Y este es el 62 ¡Hombre, está aguantando un juego! ¡No me lo puedo creer! ¡Hombre, qué madre! 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 ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Es de la fútbol aún! ¡Creo, ¿no? Pero aquí no ¿Qué será eso? A ver, a por qué Este no es En horizontal A ver No entiendo Y bueno Están ayudando a algo No sé En el episodio real Salía eso Espera Voy a ver ¡Corre, corre! Vamos a ir con todos estos La madre que me va La verdad que con los cascos Y pues ahí Se acabó La recopilación Pues bueno chicos Hasta aquí el videíto rey Pero antes quiero comprar una cosita Que es Los Skippy Toilets 62 A ver si sale eso Quiero comprobarlo ¡Den! Yo lo he visto en vertical Por lo que ¿No? ¿Sale esto? Entiendo Y den Quiero ver si el 57 Lo hemos visto Porque ahí no apareció Ah, que eran diferentes partes Ah, que eran diferentes partes Pues porque ahí no ponía El 57 No entiendo Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado No habéis dejado vuestro like Comentarios que os Y nos vemos Hasta la próxima Bueno, también Los comentarios Si me queréis O 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 si me queréis Pero bueno Ahora es que sí Nos vemos Hasta Bueno, pero también quiero ver Bueno, da igual Quería ver los comentarios Pero no No hace falta Pero bueno chicos Ahora sí Si nos vemos Hasta la próxima Adiós